¡Ediwau! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! Launch attack Our turret has been destroyed Run You have slain an enemy You have slain an enemy You have slain an enemy Why The enemy has been slain Fina 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 Encourable Fina 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!